Yo voy a cantar esta canción para mi gente Hotel Dalí Ejecutivo está ubicado en la hermosa ciudad de Guadalajara A 4 minutos a pie de la estación del Metro Plaza Universidad de la Línea 2 A 750 metros del Teatro de Goyado y de la Catedral de Guadalajara Ya que si quieres referencias de mayor distancia Está a 6 kilómetros de la Expo Guadalajara A 7 de Tlaquepaque A 8 de Zapopan Y a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla El hotel cuenta con Recepción 24 horas Servicio de maletero Estacionamiento gratis Seguridad 24 horas Ascensor Wi-Fi gratis en áreas comunes Aire acondicionado Servicio de tintorería y lavandería con costo adicional Un restaurante y un bar Servicio a la habitación Cuenta con servicio de despertador Recepción de paquetes gratis Servicio de guarda equipaje gratis Alquiler de renta de autos Computadora para huéspedes Y un gimnasio Ubicado en la avenida Juárez En el centro de Guadalajara El hotel Portobelo Está a 800 metros de la Universidad de Guadalajara A 10 minutos en coche del Consulado Americano Y a 22 kilómetros del Aeropuerto Internacional Las 86 habitaciones del hotel Portobelo Están decoradas en un estilo moderno Y cuentan con servicios como conexión inalámbrica a internet Televisión de pantalla plana con programación por cable Teléfono de marcado directo con llamadas locales de cortesía Caja de seguridad y sofá Entre los servicios que incluye el hotel Portobelo Se encuentra el estacionamiento gratuito Elevadores Y cajas de seguridad en recepción Es importante que sepas Que el personal de la recepción Está a las 24 horas del día Y te pueden brindar información De la región de Guadalajara Y coordinar alquiler de coches Entre otros servicios El desayuno se sirve entre 7 de la mañana y hasta mediodía Con costo adicional El cual incluye pan, frutas Y bebidas como jugo, café o leche Entre otros platillos Para las otras comidas del día Está el restaurante Buffet Casa Vela De cocina variada También cuentan con el Lobby Bar Sibeles Que dispone de diversas bebidas Hotel Perla Central Hotel Perla Central Se localiza en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco En la calle Ramón Corona 450 en el Centro Histórico, a unos minutos a pie de los atractivos turísticos más famosos de la zona, incluyendo la Catedral Metropolitana. Dispone de 7 plantas y una oferta total de 95 espacios de hospedaje entre habitaciones y zonas. Instalaciones y servicios Gimnasio Restaurante que ofrece comida típica mexicana Cafetería y bar Room service Centro de negocios Servicio de negocios Equipo audiovisual Sala de conferencias Salón para eventos Acceso a internet en áreas públicas Acceso a computadoras gratuito en el lobby Aire acondicionado Teléfono, fax Elevadores Habitaciones de no fumar Caja de seguridad Seguridad contra incendios Servicio de renta de autos Estacionamiento gratuito y valet parking Servicio de llamada de despertador Servicio de limpieza Servicio de lavandería, planchado y templorería Personal bilingüe, español e inglés Y servicio de funes El hotel Fénix está en la avenida Ramón Corona número 160 A una cuadra de la plaza de armas y de la plaza de la liberación También se ubica a un kilómetro de la Universidad Autónoma de Guadalajara A cuatro kilómetros del Estadio Jalisco Y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Esculpido a principios del siglo pasado en el corazón de Guadalajara Es uno de los sitios más representativos de la historia de Jalisco Sus muros te contarán más de 100 años de historia Recrea la experiencia que vivieron los huéspedes más célebres del siglo pasado Imagina a John F. Kennedy María Félix Cantinflas Y Pedro Infante Caminar por sus pasillos y desayunar El que ha sido por 100 años El mejor desayuno buffet mexicano de Guadalajara Además Es un hotel pet friendly Las habitaciones son amplias y confortables Amuebladas y decoradas con el arte rangeliano El hotel cuenta con restaurante y bar Otros servicios con los que cuenta el hotel son Desayuno buffet Lavandería y tintorería Room service Servicio médico Estacionamiento Transporte a empresas Llamadas nacionales Salones para eventos Wifi gratuito Y servicio de despertador Hotel Real Mastranza Hotel Real Mastranza Hotel Real Mastranza Hotel Real Mastranza Francisco I. Madero Número 161 De la ciudad de Guadalajara A 5 minutos a pie de la plaza de armas, a 6 minutos a pie de la catedral, dos fincas históricas dan soporte y tradición a un edificio moderno que se alza orgulloso. Este hotel es un proyecto que busca definir el concepto de descanso, tradición, diseño y servicio. Un espacio ideal para los viajeros que les gusta levantar la vista del suelo, cuenta con un restaurante bar, wifi y estacionamiento gratuito, desayuno disponible, gimnasio, centro de negocios, traslado desde hacia el aeropuerto, recepción disponible las 24 horas, servicio de limpieza diario, área de computadoras, lavandería de autoservicio, resguardo de equipaje, asistencia turística y para la compra de entradas, cunas gratuitas, camas extra con cargo, baño privado, amenidades de baño gratuitas y limpieza de habitaciones diaria. El hotel Malibú está en la calle Rinconada Santa Rita, ubicado en Zapopan, está a 7 kilómetros del centro histórico de Guadalajara. Con más de 40 años de historia, el hotel Malibú se ha consolidado como uno de los hoteles con mayor tradición de Guadalajara y uno de los preferidos de los visitantes. Ubicado en una de las áreas con mayor actividad empresarial y comercial, más reconocidas de la zona metropolitana. Su magnífica ubicación le permite trasladarse fácilmente a los puntos más importantes de la ciudad. La experiencia y la calidez en los servicios, la renovación constante de las instalaciones, la tranquilidad de sus extensos jardines, así como su ubicación estratégica, han hecho del hotel Malibú el favorito de las personas de negocios, con grande experiencia en la organización de eventos. El hotel cuenta con centro de negocios, alberca, restaurante, amplios jardines, internet inalámbrico, gimnasio y spa, lobby bar y estacionamiento. El hotel cristal Guadalajara se encuentra en la avenida López Cotilla, número 2077, Colonia Arcos Vallarta. Es un hotel ideal para negocios o vacaciones. Se encuentra ubicado en una zona comercial a norte de Guadalajara, a un kilómetro de la Minerva, a 23 kilómetros del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, a 3.7 kilómetros o 15 minutos de la Expo Guadalajara, a menos de 5 kilómetros de rectoría de la Universidad de Guadalajara y Plaza de Armas, a 5 kilómetros de distancia de Zapopan y a 4.6 kilómetros de la Catedral Metropolitana. Cuenta con 140 cómodas habitaciones y suites, centro de negocios y estacionamiento, un restaurante urbano, lobby bar y servicio a habitaciones 24 horas. Cuenta con 3 espacios para sus grupos, convenciones y eventos especiales, con personal altamente calificado, le ofrece atención hasta para 150 personas, salón de eventos, gimnasio, servicio de lavandería y tintorería, consigna de equipaje, recepción las 24 horas del día, seguridad privada las 24 horas del día y conexión inalámbrica de internet. Ubicado en la ciudad de Guadalajara, el Hotel Presidente Intercontinental se encuentra a 2 kilómetros de la Expo de Guadalajara, a 9 kilómetros de la Plaza de Armas y a 50 minutos en coche del Aeropuerto Internacional. El establecimiento dispone de piscina al aire libre y centros de negocios disponibles las 24 horas. Vive una experiencia de lujo y comodidad en las renovadas habitaciones y suites, idealmente diseñadas para atender las necesidades actuales tanto del hombre de negocios como para el huésped de placer por sus áreas recreativas y cercanía con diferentes puntos de interés en la ciudad. Las habitaciones ejecutivas cuentan con acceso a un piso exclusivo en el cual se podrá disfrutar de un desayuno continental y aperitivos por la tarde, ambos de manera gratuita. El hotel ofrece wifi gratis en áreas comunes. El hotel alberga dos restaurantes. El café urbano incluye diversos platos con ingredientes saludables y el bristo ofrece menú a la carta. Hotel Río Plaza, situado en el centro de Guadalajara, en la zona más privilegiada de la ciudad, a 3 kilómetros de Expo Guadalajara, wifi gratuito, piscina con terraza solarium, renova spa, centro de conferencias y reuniones, varios restaurantes y bares, 16 salas de reuniones con wifi de alta velocidad, servicio de secretaria, impresora y fotocopiadora. TV, pantalla plana con cable y sala de estar, minibar en cada habitación ya incluido. Se cataloga este hotel por sus camas muy cómodas. Desayuno buffet gratuito, cuenta con habitaciones familiares, estacionamiento, terraza, recepción disponible 24 horas, aire acondicionado, amenidades de baño gratuitas, jardín, limpieza diaria de habitaciones y lavandería. El hotel Hilton Guadalajara está ubicado frente a la Expo Guadalajara. A 10 minutos en coche está el centro joyero, a 4 kilómetros de Plaza del Sol, a 7 kilómetros del centro histórico de la ciudad y a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional. Hilton Guadalajara es un hotel de categoría internacional con una vista increíble y galardonado con el premio 4 diamantes de la Asociación Americana del Automóvil. Está ubicado en frente de la Expo Guadalajara y al lado del World Trade Center. Disfrute de una estadía productiva con wifi de cortesía en todo el hotel y tiene el espacio de reuniones más grande de la ciudad. Cuenta con servicio de traslado a las tiendas cercanas, gimnasio y spa con piscina, solarium y salas de vapor, restaurante y cantina y una piscina climatizada al aire libre. ¡Gracias!